Hola pacus y papas, después de mucho tiempo sin subir vídeos ya tenía ganas xd, y antes de comenzar a aclararles que los premios del sorteo de navidad fueron entregados el 31 de diciembre, a los ganadores les pido que comenten, quiero ver quienes fueron los 3 afortunados de las piezas de velopi pasándome a otro tema el día de ayer miércoles, Rackion sacó a la venta una joyería nueva, llamada copa que la verda me llamó la atención y decidí comprar solo el collar por curiosidad, la verdad que los stats están regulares a mi gusto, no sé que pensarán ustedes, pero lo interesante aquí es que descuenta un punto menos de caos y aparte abajito podemos ver que tiene una habilidad oculta y en este vídeo veremos que habilidad tiene este collar, así que sin perder más tiempo lo probaré, lo sacaré del situar, me sacaré toda la ropa y estaré calatito como te gusta para probar el efecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!